Aquí juega el invicto de A.P. Small, partida en carrera a las participantes del clásico Signorina Vale, temporada 2010. Rápidamente la invicta A.P. Small por el centro de la pista, toma la punta. Coloca ventaja de dos cuerpos sobre la yegua Abuela Aka. Trata de descontar la ventaja y se coloca ahora un cuerpo. Dominando A.P. Small, el clásico Signorina Vale, temporada 2010. Abuela Aka está ahora a tres cuartos de cuerpos de la puntera y trata de acercarse más a la yegua A.P. Small que domina en 24 los primeros 400 metros. Abuela Aka por dentro, está ahora corriendo al pescuezo del ejemplar A.P. Small, dominando la invicta A.P. Small. Insiste Abuela Aka por la parte interior de la pista cuando vienen al poste de los 600 metros con la invicta A.P. Small dominando. Cuando vienen a girar a la última curva en 49 y fracción los 800. Entra en la recta final, la recta de trácte B, la emoción de ganar con la yegua A.P. Small dominando. Abuela Aka insiste por la parte central de la pista. Ahora contra la puntera A.P. Small que toma ventaja de tres, cuatro cuerpos cuando restan 200 metros. Y no lo duden, no puede perder A.P. Small el clásico Signorina Vale. La galoppa, la yegua A.P. Small, la número dos. Signorina Vale arriba, seis cuerpos en el segundo. La yegua Abuela Aka arriba en el segundo.